este viernes 7 de enero la luna todavía se conserva en el signo de pisis está haciendo cuadratura a marte en el signo de sagitario es un aspecto desafiante para mis amigos de signo mutable para pisis virgo sagitario y géminis es un fin de semana desafiante están inquietos nerviosos apasionados con ganas de hacer cosas salir de la rutina salir a viajar y la luna en pisis te dice no creo que no estoy preparado para hacer este viaje no y marte en sagitario te dice si es que vamos a viajar vamos a salirnos de la rutina vamos a hacer esta aventura no a comenzar esta aventura y la luna en pisis está indecisa si o no lo hago entonces es esa lucha entre lo hago no lo hago no así se van a sentir un poquito mis amigos mutables pisis virgo sagitario y géminis la luna en pisis está haciendo sextil a venus en capricornio esta luna haciendo sextil a venus haciendo conjunción a neptuno en este viernes se siente maravilloso para reconciliaciones amor romanticismo una cena romántica con tu pareja reconciliarte con tu pareja perdonarte perdonarte a ti mismo perdonar a los demás todo lo que tengas que perdonar pues es una excelente oportunidad para el perdón para la reconciliación para esa empatía no ponerte en los zapatos del otro para entender al otro y perdonarlo pues lo podemos hacer este con esta energía del viernes 7 de enero con esta luna en pisis muy activa tocando a todos estos planetas que tenemos en capricornio de manera muy armónica y también este viernes por ejemplo de jueves a viernes de viernes a sábado estas noches podemos estar recibiendo mensajes de los ángeles de los seres de luz estar soñando cosas importantes con esta conjunción de la luna a neptuno podemos estar abriendo ese canal espiritual y místico recibiendo mensajes recibiendo esos mensajes de los ángeles de los seres de luz entonces bueno si recibes un mensaje anótalo va a ser importante sobre todo si sueñas algo importante anótalo porque es un mensaje que te da alguno de tus ángeles algún ser fallecido que está siendo guardia en tuyo te está dando un mensaje importante ok y bueno pasamos hacia el sábado 8 de enero familia astrológica y y y y Gracias.